Dieron una buena azotada porque me puse un traje de baño, ay Diosito santo. Bueno, pues luego les cuento ese chisme, pero ahorita les voy a contar que nos vamos a ir a nuestro último paseo porque ya se van a acabar las vacaciones, nos vamos a ir a pasear en Tubi, nos van a llevar que río abajo, pero para eso pues nos tienen que llevar hasta donde vamos a empezar para echarnos en la resbaladilla y pues se creen que hubo herido Valdés, sería un buen sentón, sería un buen sentón, lo bueno que tiene, buenas nalgas, pues que aguantó. Y ahora sí, ya vamos a irnos río abajo, este fue lo que más me gustó, este sí está bien relajante, ay no, yo siento que sí volvería a ir a este porque este fue uno de mis favoritos. Y pues como ya se terminaron las vacaciones y este fue nuestro último paseo, así que si ustedes no han hecho este, lo tienen que hacer nosotros, pasamos por abajo de como unos túneles, por eso es que llevábamos como en el casco una lamparita, en cuanto entrábamos al túnel, este prendías la luz, entramos como unos, creo que dos o tres túneles, este sí fue uno de mis paseos favoritos, está muy relajante, no, 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 el chingado viejo andaba desatado. Y de a ratos como que llovía, ese sí me encantó, y pues el chingado viejo andaba bien contento, también este fue uno de sus favoritos, y de a ratos íbamos juntos, de a ratos íbamos separados, pero yo creo que este es uno de los más bonitos que nos tocó hacer, nos cancelaron el zip lining, pero si ustedes hacen el tubi, no, no el tubi, el tubi, está muy divertido y muy bonito de a ratos, este pasaba más rápido, bueno pues déjenme les cuento el chisme, pues que me voy poniendo un traje de baño verde, así bien bonito de los pies, cállenselos a vos, santa madre de santa Petra en la cabeza, no se azotaron tan feo, qué ridícula, qué payasa, que ya se te subió, que no sé qué, ahora sí ya uno no se puede poner un traje de baño porque se espantan, ay madre santa, hombre andan desatadísimos, no les digo pues uno no puede ir de vacaciones, ir a relajarse, porque no hombre, ya no, el hate está todo lo que da, y por esa razón, motivo, circunstancia, ya no les voy a subir ningún video ya, no, ya de las vacaciones ya no, pero de lo demás, si ya que pensaban que voy a dejar de subir videos nada más porque a ustedes no les gusta lo que estoy haciendo, no, ya les he dicho, si no quieren ver, pues no vean, pues es que están creyendo, ya les he dicho, si no quieren ver, no vean, nadie las obliga a ver y no veo el motivo por estar criticando, bueno pues nosotros andábamos bien a gusto aquí disfrutando, bueno, después de este pequeño quejamiento, pero ya no me voy a quejar, ya voy a subir lo que yo quiera y al que le guste que lo vea y al que no, pues no, y pues así terminaron nuestras vacaciones, estuvo True Rocks, vean, aquí me he puesto otro traje de baño y dije, para que se den otro taco de ojo, no, de ver su test volando, pican, pero estas vacaciones estuvieron True Rocks y que creen, ustedes que piensan, que le saqué la guachita a Valdés, sí o no, así que déjenme su comentario, andamos a dar un chingado viejo, pero pues ya se acabaron las vacaciones, ya nos regresamos y ahora sí atránquense, porque viene toda la construcción del rancho y les vamos a subir un chingo de videos, y el que esté y sin atacarse y el que quiera ver que vea y el que no quiera ver, pues que no vea, digo, pues total, verdad, aquí nadie los obliga, así que si te gustó este video, denle like, solo me voy a criticar, y vájense por allá, pues esas que están creyendo, ni que yo les estuviera obligando a que vean mis videos, pues esas que están creyendo, pues por allá, pues estas, pero era mientras nosotros se la sentimos que ni el pedo nos quedó aquí, bye.